Últimas noticias de los Estados Unidos. Inesperada revelación del Titán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden, acá pueden estar actualizados permanentemente sobre el acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato con los detalles de esta información que ha salido a la luz pública recientemente. Y es que, amigos, desde hace mucho tiempo, ya lo hemos comentado a través de nuestro canal, se especula sobre la fortuna del Titán, sobre la cantidad de dinero que ha tenido y la prensa estadounidense no ha escatimado en señalar que ha perdido gran parte de su fortuna después de haber pasado por la presidencia de los Estados Unidos. Pues bien, el Titán reveló recientemente en una entrevista que le concedió a Mike Lindell, quien es CEO de MyPillow, que realmente él sí sabía que había perdido muchísimos millones de dólares durante su mandato, pero que él esperaba que esto ocurriera. El patriota dijo durante esta entrevista que algunos líderes demócratas y de otros partidos toman decisiones para ganar dinero, mientras que él aceptó voluntariamente el trabajo como presidente de los Estados Unidos para ayudar a salvar a la nación, sabiendo que sufriría una pérdida financiera bastante importante durante este proceso. Esto, amigos, entre otras razones porque él tuvo que dejar en manos de terceros, en manos de sus hijos o abandonar algunos negocios por conflictos de intereses con la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, realmente su fortuna no es la misma hoy en día que cuando comenzó su mandato. Pero, amigos, algo muy importante con respecto al Titán es que él también donó su salario como presidente de los Estados Unidos a algunas organizaciones en los Estados Unidos, en este país. Y, a diferencia de lo que ocurre con muchos de los mandatarios que lo que hacen es enriquecerse durante su mandato, en el caso del Titán fue al contrario. De hecho, durante esta entrevista, Lindell presentó al Titán como uno de los pocos políticos que cubren las espaldas del pueblo, mientras que otros toman decisiones basados en su propia agenda. ¿Y ustedes, amigos, qué opinan sobre esta información? Recordemos que ya se está anunciando que con su nueva compañía de tecnología pudiera hasta triplicar su fortuna. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.